La leishmaniasis, sea en su forma visceral o tegumentaria, afecta principalmente a personas con defensas comprometidas, desde quienes viven con VIH hasta quienes tienen diabetes, artritis o niños desnutridos. La buena noticia es que ambos tipos son curables. El CENEPA tiene un programa nacional de control de la leishmaniasis que provee los medicamentos a diferentes hospitales de todo el país. La responsable del programa explica los síntomas de la leishmaniasis visceral. El cuadro clínico es fiebre prolongada, crece el abdomen, crece el hígado y el vaso, lo que se conoce como hepatosplenomegalia. Y aparecen otros datos en el laboratorio donde bajan los glóbulos blancos, la hemoglobina, las plaquetas. Hay alteración a nivel hepático, a nivel renal. Esas son las alteraciones que encontramos en los pacientes. La leishmaniasis tegumentaria tiene como reservorio a animales silvestres, a diferencia de la leishmaniasis visceral, donde los reservorios son los perros que tienen la enfermedad. Desde el punto de vista de salud pública, lo recomendable es realizar el sacrificio humanitario del animal infectado. Esto porque más allá de los métodos de protección que existen, no se puede garantizar el corte del contagio. La leishmaniasis tegumentaria, que se caracteriza por una úlcera, que aparece generalmente en los miembros inferiores, con los miembros superiores también, o en la cara. Si bien existe cura, lo ideal es ocuparse de la tenencia responsable de las mascotas y de la limpieza de los lugares donde puede crecer el flebótomo transmisor. El tratamiento en el sector privado tiene un costo altísimo. Para salud pública, tratar a una persona con la enfermedad cuesta en promedio poco más de 12 millones de guaraníes. Este año tenemos 23 casos de leishmaniasis tegumentaria. Tenemos 5 casos de leishmaniasis visceral. Los 5 casos son en pacientes con algún tipo de inmunosupresión. El año 2017 cerramos con 34 casos de leishmaniasis visceral. Óbitos, solamente 2 óbitos están disminuyendo los óbitos porque trabajamos mucho en capacitaciones. Y leishmaniasis tegumentaria cerramos con 92 casos en el año 2017.